Y hablando de que tienen varias propiedades, también son terapeutas. Sí, exacto. Y ahí viene el proyecto que vosotras estáis, queremos hablar también de este proyecto que tiene un impacto social y unos beneficios muy importantes para San Cugat y para otras poblaciones. ¿De qué trata terapeutas de cuatro partes? El proyecto es hacer feliz gato mayor y persona mayor. Hacemos un poco de celestinas. Ustedes lo que hacen es facilitar la adopción de un gato mayor a una persona mayor. Exacto. ¿Cómo es todo el proceso de adopción? Una adopción, pues nos contacta la persona que está interesada. Nosotras al ser voluntarias del Centro de Acuidad de Animales de Compañía de Barcelona, allí hay muchísimos gatos. Se trata de buscar un animal que encaje con la persona. Es verdad que los animales muchas veces eligen a la persona con la que quieren estar. Y aquí está el ejemplo. Yo tengo tres y los tres me han elegido a mí. Yo no elegí ninguno de ellos. Entonces es ayudar a la persona si no tiene posibilidad de trasladarse. Llevarla allí. ¿Usted la lleva a nuestra batera? Sí, la llevamos allí. Los teléfonos aparecen en pantalla. Vamos a facilitarlos para que ellos puedan ponerse en contacto con cualquier persona que quiera adoptar un gatito. Entonces ayudamos allí, ayudamos, asesoramos sobre todo. Pues claro, la persona mayor no puede tener un cachorrito, porque el cachorrito juega, corre, tiene diferente energía, puede meterse entre las piernas, ya tenemos la ruptura de cadera y tenemos peor remedio que la enfermedad. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la edad y la energía y el temperamento de la persona y el gato. El gato tiene que ser parecido. Que un gato sinio también tendrá los similares. Sí, claro, más tranquilo, algunos quieren más cariñosos, otros no quieren tanto. Quiero tenerlo en casa, pero no lo quiero pegado a mí todo el tiempo. Entonces el gato lo entiende, lo percibe tampoco. Y naturalmente hacemos todo, ayudamos en todo el procedimiento de adopción. El CAC, la adopción de un animal vacunado, desparasitado, esterilizado y con chip, cuesta 32 euros. No sabe ningún animal de allí que no esté esterilizado y no tenga chip. El chip es para localizar. Para localizar, sí, es una coseta pequeña que se inyecta en una parte del cuello del animal, tiene su número y este número aparece en el registro de los animales. ¿Y cada año su vacuna? Si el gato no sale de casa, no hay jardín, no sale fuera del edificio, no hace falta vacunarlo cada año. Puede ser vacunado cada año y medio, incluso cada dos años. Cuando necesita vacunarse también ayuda a la persona mayor a llevar al gato a vacunar. Eso es lo que nos prestamos con toda la ayuda necesaria para llevar al veterinario si hace falta, para comprar un saco de pienso, un saco de arena, si la persona tiene problemas de movilidad o no puede cargar peso. Y en cualquier momento esta persona puede contactar con nosotros por cualquier cosa. Para un problema, para una pregunta o para decir lo que hace su niño. O sea, que es lo que suelen hacer. Y es lo bonito tener esos resultados positivos, la relación. Y el trabajo que estáis haciendo en San Cugat, bueno, en Barcelona, es realmente, a mí me parece maravilloso. Y esto está, digamos, lo servicio de que estás constantemente siguiendo al gato y a la persona que ha adoptado al gato, llevar al veterinario las vacunas, hacerlo de forma voluntaria es una labor que es de mucha ayuda para una persona que no tiene movilidad. Exactamente. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. Si alguien tiene esta situación o conoce a algún vecino o alguien que esté próximo, que se ponga en contacto con ellas, que es muy importante que pueda mejorar su calidad de vida. ¿En qué partes se pueden adoptar gatos con vosotras? ¿Solo en San Cugat? ¿Barcelona? ¿Rubí? Tal vez, no lo sé. De momento estamos haciendo el tema en San Cugat y en Barcelona, porque esto, gracias a las charlas de los terapeutas de cuatro patas, aparecen estas personas que quieren que han oído la charla o que han visto un programa de parada y fonda que se hizo en la televisión local de aquí. Y esto, digamos, nos da a conocer y viene gente. Pero también hubo gente de Samadell, que también adoptó el gato gracias a las charlas. De momento estamos cubriendo San Cugat. Vale. Pero si hay alguna... En el momento en que me pongo en contacto con vosotras, por ejemplo, mi abuelita, que está un gato, mi tía, ¿cuánto tiempo tarda todo el procedimiento, digamos, no burocrático? Burocrático es muy corto, porque quedamos con la persona o bien que la lleva alguien al CAC, quedamos el mismo día allí y entonces vamos a las gateras, vemos todos los gatos, la persona elige o el gato elige y es inmediato. Inmediato. Inmediato, sí, 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 sí. Si va con la idea de adoptar y lleva transportín, se puede llevar el gato en el mismo día. Y si no, también, ¿y si no lleva transportín? Bueno, si no lleva transportín, el CAC hay transportín, es que se deja un depósito de 20 euros y se puede llevar el transportín devolviéndolo después para recuperar el depósito. Y para las personas mayores que disponen de tarjeta roja, jubilados, hay una tarjeta rosa, la adopción es gratuita en CAC. En CAC, o sea, las personas con tarjeta rosa tienen la adopción gratuita, eso es muy importante. Y tú que has adoptado el gato, si nos puedes decir en 30 segundos cómo te ha cambiado la vida, eso sería muy bonito. A ver, yo siempre he sido una gran amante de los animales, he llegado a tener incluso cuatro gatos. Cuando perdí el último gato, pasé un periodo de duelo que creía que lo tenía que superar y que la manera de superar el periodo de duelo, de haberme quedado sin gato, era retomar esta experiencia de volver a tener un gato. Y entonces ha sido maravilloso porque, digamos, es uno más de la familia para mí, el gato. O sea, que digamos, yo tengo marido, tengo hijos, tengo nietos y tengo el gato. El gato. Entonces el gato, y para todos los de la familia, para mis nietos incluso, llegan a mi casa y casi, casi lo primero que preguntan es dónde tengo el gato. Es un elemento más de la familia que aporta mucha felicidad. Yo animo a todos, si quieren ser felices, es muy fácil ser feliz con un gato en casa, adoptando. Eso es muy importante. Les quiero agradecer vuestro tiempo, vuestro conocimiento para, sobre todo, que aprendamos todos juntos de que no veamos al gato como el que te da alergias o un animal, ¿no? Veamos como un animalito que da vida, que da alegría y que hay gente fantástica como vosotras que ayudáis a hacer esta adopción, que además evite que hacemos que un gatito tenga casa o un hogar también. Entonces es un match, una combinación muy bonita. Eso ha sido todo por hoy y cualquier comentario o dudas pueden escribirnos abajo en la falta de los comentarios y estaremos encantados de recibir cualquier opinión o lo que queráis decirnos. Muchas gracias y hasta la próxima edición. Gracias.